¡Hey! ¿Alguna vez se han preguntado qué es la depresión? ¿Y cómo se origina este trastorno mental? No sufran más porque hoy resolveré su duda. Yo soy Santi LS y sean bienvenidos a La Sabrosura. Hoy veremos qué es la depresión. ¡Vamos ahí! Pues bien, se puede definir a la depresión como el hecho de sentirse triste, infeliz o derrumbado. También se relaciona con alteraciones en el comportamiento, en el grado de actividad o en el pensamiento. La mayoría de nosotros nos hemos sentido de esta manera durante cortos periodos de tiempo, pero esto no se llama depresión, a esto llamémosle la depre, ya que nos ponemos tristes por cosas a veces irrelevantes, como por ejemplo, ¡Ay! perdí en el juego, ¡Ay! me dejó la novia con la que llevaba una semana, o ¡Ay! no compré el dulce que quería. Estos son algunos ejemplos, de que nos ponemos tristes por algo, pero se nos pasan un ratito, y la tristeza se queda algo así como... ¡Uy! ¡Qué tarde es! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué tarde es! ¡Me tengo que... En cambio, la depresión clínica es un trastorno del estado anímico, en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración, interfieren con la vida diaria durante un cierto periodo de tiempo. La depresión aparece mayormente en mujeres y en personas menores de 45 años. Los principales síntomas de la depresión son los siguientes. Primero, tristeza patológica. Segundo, pérdida del interés y capacidad de disfrutar. Tercero, disminución de la vitalidad. Cuarto, cansancio exagerado, incluso después de realizar un mínimo esfuerzo. Además, pueden aparecer otros síntomas, como los sentimientos de culpa, la irritabilidad, el pesimismo ante el futuro, las ideas de muerte o suicidio, la pérdida de confianza en uno mismo o en los otros, los trastornos del sueño y, por último, la disminución del apetito. Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. Ahora hablaremos de los tipos de depresión. La depresión mayor. Esta tiene un origen más biológico o endógeno, con un mayor componente genético y menor influencia de factores externos. Los sentimientos de tristeza, ira o frustración interfieren con la vida diaria, por semanas o por periodos más largos de tiempo. Tastorno depresivo persistente. Se trata de un estado de ánimo depresivo, el cual dura dos años. A lo largo de este periodo de tiempo, se puede tener momentos de depresión mayor, junto con épocas en las que los síntomas no son tan graves. Depresión posparto. Muchas mujeres se sienten deprimidas después de tener un bebé, pero la verdadera depresión posparto es más grave, ya que incluye los síntomas de la depresión mayor. Trastorno disfórico premenstrual o TDPM. Aparecen síntomas depresivos una semana antes de la menstruación y desaparecen después de menstruar. Trastorno afectivo estacional o TAE. Ocurre con mayor frecuencia durante las estaciones de otoño e invierno y desaparece durante la primavera y el verano. Esta depresión probablemente se debe a la falta de luz solar. Y por último, existe un tipo de depresión, llamada la depresión enmascarada, la cual, en vez de manifestar los síntomas antes mencionados, aparece como molestias orgánicas o cambios en la conducta. Ey, si te está gustando, porfa, regálame un like y comenta que te ha parecido. Y si quieres meterle más sabor a tu vida, suscríbete. Ahora sí, volvemos. Nos toca hablar de las causas que producen depresión. La depresión se produce generalmente por la interacción de determinados factores biológicos, como pueden ser los cambios hormonales, las alteraciones en los neurotransmisores cerebrales, como la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. De las cuales, la serotonina y la dopamina son las llamadas hormonas de la felicidad. ¡Ojo, droga! Tampoco podemos olvidar que otra de las causas son los factores psicosociales, es decir, las circunstancias estresantes en la vida afectiva, en la vida laboral o en una relación de pareja. También puede producir depresión, vivir en soledad, el no tener apoyo de nadie, el tener experiencias de vida estresantes, tener antecedentes familiares de depresión u otro padecimiento de salud mental. Esta información vale millones. Y para finalizar, ¿se puede sanar la depresión? Pues, obviamente que sí. Para sanar la depresión, se necesita el apoyo constante de familiares y amigos, el no juzgar a una persona que está atravesando por un episodio de depresión, y obviamente, por supuesto que mucho amor. Y como tratamiento médico, el uso de psicofármacos y psicoterapia ayudan a aliviar los síntomas de la depresión. Lo ideal sería estar bajo tratamiento el tiempo necesario para evitar una recaída. En algunos casos, el tratamiento deberá prolongarse de por vida. Sin nada más que decir, no olvides que has visto un video de la sabrosura. Como siempre, metiéndoles a Sony Flow a los datos divertidos e interesantes. Que tengas un lindo día o una dulce noche. Conmigo será hasta la próxima. Adiós.